Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII HD Remaster. Bien, en el último capítulo me parece que lo que hicimos fue hacer la admisión de los monos en Zanarkand. Donde juntamos a los monos con sus respectivas parejas, luego se casaron, tuvieron monitos y los monitos tuvieron más monitos. Y al final todo se llenó de monos y los turistas ya dejaron de venir, de tocar demasiado las narices. Vamos a ir aquí a volar con un colega y vamos a recuperar el primero de los uniformes. Bien, el primero de los uniformes está aquí en el temple de Jose, que es ahí donde vamos a ir. Luego el segundo está por Bebel. Y el tercero, directamente por Descarte, está en Calcet. Porque en la isla Westside ya ha ido, en Kylika no se puede entrar. En Luka no había nada. Camino Adnigen hicimos lo del Chocobo, no había nada. Aquí tampoco. El Río de la Luna, lo de las entradas. Guadalajara es el centro. Es donde está la mansión Leblanc, que aquí ya iremos después. La llenura de los rayos con los pararrayos, ya en poco había nada. El bosque de Macalania no había. El Bebel no se puede entrar. Somos enemigos de la liga. La llenura de la calma, pues había lo de los Chocobos con Clasco. En las ruinas de Zanarkand, lo de las parejas de monos. Y queda Gagazet, es lo último que me queda. Es que por Descarte tiene que ser Gagazet, la tercera parte. La tercera. Bueno, vamos a ir al... Después de explicaros un poquito esto, vamos a ir al templo de Jose. Vamos aquí a recuperar la... Bueno, más que recuperar, vamos a pillar una... Un uniforme de Leblanc para colarse dentro. Bien, aquí... Diría que había un cofre por aquí, no me acuerdo. O pues no. Bueno, estoy... Hostia, mira. Ah, vale, vale, había uno ahí. Vale, ya los cofres aquí, los ojos... Paso por al lado. Si no... Pues paso de ellos. Bien, aquí la misión es recuperar un uniforme... Para disfrazarse de Esbirra y luego entrar en la mansión de Blanc, aquí de tapadillo. Que a ver, que pensándolo bien... Viendo el nivel... Que tenemos ahora, podríamos entrar aquí a Saco y... E ir matando a todos los... A ir cargándonos a todos los esbirros... Y tirar todo para adelante. Y robar la esfera. Pero bueno, pensándolo bien, a lo mejor nos encontramos con 20.000 esbirros... No podemos con todos y a lo mejor... Dan la voz de alarma, cogen el trozo de esfera y se lo llevan a otro sitio. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a hacer aquí unos cambios... Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a hacer aquí unos cambios... De bestisferas... De bestisferas... Voy a ponerle a Pain, la alquimista... Y a Yuna... La maga blanca... Riku le he puesto a la Psicomante... Y a la voz de arrecon... Y la voz de arrecon... Y a la voz de arreglar... ¡Ey! Do you smell something burning? Because I am on fire! ¡Suscríbete! Bueno, la alquimista aquí con la ametralladora esta rara. Bien, ahora hay una maga blanca. ¡Suscríbete! Demasiado. Hmm, eso es leo. ¿Dónde cajeron eso? Tenemos que encontrar esa esfera o el boss es desesperado. Podríamos incluso obtener la curva. ¿Por qué no te dejes de gritar y ayudarme a mirar? Hey, ¿crees eso? Vamos a buscarlo primero. Alguien se convierte a Yuna en una chica mala. ¿Quién? Y de paso, Birlar es un uniforme. Objetivo, hallar la esfera importante. Vamos a seguir tirando para el sur. Esto es el único camino. Bueno, venga, bueno. Bueno, ya que son dos esbirros veteranos, que tampoco son de la gran cosa. Ahora lo vengo con el gran problema. No puedo hacer nada. ¡Esto es donde estaba! ¡Alecuna, que otra vez! ¡Para ver! ¡Alecuna, que otra vez! ¡Alecuna, que otra vez! ¡Alecuna, que otra vez! ¡Alecuna. Así que es donde estaba. ¡Para ver el problema! ¡Alecuna de ti encontrado para nosotros ahora! ¿No? ¿Qué? ¿No lo vuelves? ¡Claro que no! ¡Estos malditos no me vuelven a dar la Sphere! Entonces, ¡lo vuelve! ¡No lo vuelve! Y en esa nota, ¡lo vuelve! Y sí que luego a la Psicobomba. Tormento de Fuego, ¡ole! Bueno, he hecho aquí tres ataques. ¡Jole! Bomba tiniebla. Bueno, este ha huido. Bueno, a Yuna le han hecho tiniebla, pero tampoco pasa nada. Total, Yuna no va a ser usar ataques físicos. Solo va a usar magia y decoración. Bueno, otra Psicobomba. Hey, mirad lo que he encontrado. Bueno, la piel. Es tan dulce, Saba. Bueno, lluvia de balas y venga. ¡Ole! Bueno, otra Psicobomba. Bueno, salió corriendo. Bueno, hemos quitado aquí un uniforme a la esbirra. Veis que aquí va en taparrabos y en sujetador. Hemos obtenido el objeto importante. Un uniforme de esbirra de Leblanc. Bueno, una poción, un aro de hierro y manilla de plata. Bueno, ha sido un combate bastante fácil. Manteniendo la vida a tope de la... De aquí, de la maga, de todo el equipo con la maga blanca y atacando. Con dos personajes más. Ya lo tendréis sencillo. Bueno, ya hemos acabado. Bien, viva. El plan para aprovecharnos de la esfera ha sido un éxito rotundo. Seguro que en estos momentos Leblanc le está dando una patada en el trasero. Pues casi es que sí. Pues ya tenemos aquí las... Las nuevas habilidades. Bueno, tengo Flora. Que es la nueva... Que es el log super que he conseguido. Y bueno, voy a mirar... A ver, la maga blanca... De momento la voy a dejar en la interesa y en cura plus. Luego, más adelante ya conseguiré el escudo, la curaza y todo. De la psicomante... Bueno, ojo letal. Bueno, haré el ojo letal y luego el expreso. Las habilidades estas defensivas... De la... De la psicomante me gustan mucho. Sobre todo estas de aquí, de absorbe fuego, rayo, frío y agua. Y luego de alquimista... Bueno, otra poción la voy a dejar. Y haré objetos por dos y saber médico. Y así los objetos harán más daño o te curarán más. Y... Vale, bien. Ya estamos con estas. Ahora, vamos a guardar. Ya tenemos la prim... Ya tenemos nuestro primer uniforme. Que lo hemos sacado aquí de... Del camino de Jose. Y ahora el segundo uniforme que haremos en el próximo capítulo... Está en Vicanel. Y bien, ya lo veremos en el próximo vídeo. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos... En el siguiente episodio. Adiós. Música